¡Sí! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chavales, ¿qué tal estáis? Chavales, venísos todos para acá a Twitch, que es que nos queda ese pequeño impulso para estar en Toluarto, nos queda ese momento para el partner. Así que, gente, sigamos con un metal. Espero que os guste, que os guste el contenido, tío, que esto es puro cachondeíto, que sé que os gusta todo la guasa. Ya estamos bajando para las cloacas. Finalmente pisé suelo. Estaba en una cloaca compuesta de estrechos pasadizos. Había canales de agua putrefacta y aceras muy estrechas. Y las clásicas cañerías y desperdicios por todas partes. Aquello apestaba muchísimo. El aire enrarecido era casi irrespirable. Pero una vez mis pulmones se acostumbraron a aquel hedor, empecé a hacer mis primeras investigaciones. Lo primero, tenía que comprobar la profundidad del agua. Metí el brazo arrancado en el agua para calcular la profundidad. Pero al meterlo noté unas sacudidas. Al sacarlo, solo quedaban huesos. No tenía ninguna lógica, pero mi instinto me decía que no me metiese en ese agua. No le voy a engañar, me costó cruzar todas aquellas cloacas. De hecho, tuve que construirme una plataforma flotante para poder llegar hasta el final. Y aún así me encontré de todo ahí abajo. Mi instinto. ¿Un vino de plástico? Espere, señor Fox. ¿Qué dijo que le atacó? Lo que he oído. Una especie de híbrido entre piraña y humano. Le atacó una piraña humana. Ya. Y según su opinión, ¿cómo se supone que existen esas cosas? Esa misma duda me estuvo carcomiendo durante toda la huida. Me estrujé el cerebro una y otra vez. Y tras ver todo lo que vi en aquella base, sus instalaciones, sus experimentos, sus laboratorios, llegué a una única explicación lógica posible. ¿Y cuál era, señor Fox? ¿Padre o madre? ¿Chavales? Decidlo vosotros. ¿Padre o madre? Las tortugas ninja. Las tortugas ninja, ¿eh? ¿Madre? ¿La mamá? ¿Madre? ¿Padre? ¿Madre? ¿Padre? ¿Madre? ¿Madre? Venga. Que alguna mujer desesperada por ser madre, que no podía permitirse una inseminación artificial legal, no tuvo más remedio que buscar servicios ilícitos en el mercado negro. Y ya sabe cómo es el mercado negro. Te cuelan cualquier mierda. La mujer aceptó una oferta de un doctor clandestino que le hizo lo que ella pedía, pero acabó descubriendo que la había fertilizado con esperma de piraña. Joder, pobre mujer. Meses más tarde nacieron dos híbridos de hombre piraña, uno macho y uno hembra. La mujer horrorizada los tiró por el váter acabando en las cloacas, donde se reprodujeron creando una colonia de hombres piraña, que fueron los que me atacaron. ¡Ay, de verdad, eh! Desproporcionado esto, tío. De verdad, tenía que poner... Pensé en usar los bidones para cruzar, porque flotan, pero no tengo tanto equilibrio. Ah, coño, ahora sí, o eh. Es que no podía... Un momento. Pensé en usar los bidones para cruzar, porque flotan, pero no tengo tanto equilibrio. Ah, vale, no puedo, pero espérate. Vale, nada, nada, nada. Hijo, ¿me recibe? Aquí estoy, coronel. He estado intentando contactar con usted. No había señal en las cloacas. ¿Ya ha escapado? ¿Dónde se encuentra? No he avanzado mucho. Debo seguir cerca de las prisiones. ¿Me toma el pelo, Fox? Debe alejarse mucho más. Recorra mucha más distancia bajo tierra antes de salir. Lo sé, pero no puedo cruzar los canales. Pues construyase algo para cruzar los Fox. Seguro que encuentra materiales. ¿Dónde está exactamente? Estoy en lo que parece la oficina de algún oficial. Busque documentos clasificados sobre Operación Jericó y lléveselos con usted. Sé que están preparando algo, pero desconozco qué es. Debemos averiguarlo. Operación Jericó, ¿eh, chaval? ¿Unos archivos? El primer archivo hablaba de un plan de ataque. Lo llamaban Operación Jericó. No podía enterarme de los detalles porque estaba todo codificado. Pero hablaba de víctimas y los números eran muy elevados. Ojo, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Llamé a Harris para informarle de los documentos antes de salir de esa oficina. Coronel, ¿me refiere? Oye, llamo a Harris. He encontrado un primer lote de documentos. Operación Jericó. Parece que habla sobre... ¿Un plan de ataque? ¿Ataque contra qué, hijo? Ni idea. Está codificado. Continúo buscando más documentos, coronel. La Operación Jericó es un rumor que solo sabemos unos pocos oficiales y, claro está, el enemigo. ¿Cómo se ha enterado usted, señor Fox? Como le acabo de contar, el coronel Harris me pidió que buscara documentos sobre esa operación. El difunto coronel Harris. Ya. Tenía la impresión de que aquel oficial no se creía ni una palabra de lo que le contaba. No me extraña. Yo tampoco te creo. Ah, muchas gracias, señorita incrédula. Entonces, ¿para qué quieres que te cuente la historia? Bueno, me gusta como la cuentas. Y como aquí no hay cines... Genial. ¿Y qué era esa operación Jericó? Pues resulta que la base militar donde estuve era una base clandestina, con nombre en clave Ejército X, comandada por un tal general X. Una historia de una historia dentro de otra. ...a gran escala contra puestos aliados. ¿Y cuál era el plan exactamente? Paciencia, eso viene más tarde. Ay, es que tengo curiosidad por saber los detalles. Venga, cuéntamelos. El oficial que me tomaba declaración también tenía curiosidad por saber qué sabía yo. ¿Y qué sabe exactamente de la operación Jericó, señor Fox? Que era una operación muy cabrona. Harris y yo nos fuimos enterando de todos los detalles gracias a los documentos que iba encontrando. ¿Y de qué se fueron enterando exactamente? Se lo iré contando a medida que avance en mi relato. Mi cerebro se queda pocho con su historia al momento. Qué verdad, ¿eh? Vale, no puedo. ¿Coronel, me oye? Alto y claro, Fox. ¿Cómo le capturaron? Íbamos hacia Cantor, en territorio neutral, cuando fuimos emboscados. Salvo yo, todos murieron. Seguramente me habrán dado por muerto. Claro. Por eso. A ver, espérate. Si me pongo la gafa aquí. Chia, más oscuro se ve, ¿eh? No, si es que es algo que hay que hacer. Pero, por eso es algo que puedas ver que tengas que reclamar a mí. Si es ese objeto, es que hay que ejecutar a mí. ¿Pero que tengas que se armar? No, porque desde el momento no hay que te movieras. Solo me dejo la gafa. ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Por las cloacas? ¡Mierda! No, no enviéis a nadie Si se esconde como una rata ¡Que muera como una rata! ¡Conectad las trituradoras! ¡Hostia! ¿He oído una rata? ¡Sal de tu escondrijo, rata cobarde! Vaya, vaya Pero si es el preso fugado Los tienes bien puestos presentándote aquí La situación estaba jodida Él estaba armado y atrincherado Tras su mesa Y yo desarmado ¿Qué hizo entonces? En 5 nanosegundos escudriñé la habitación Y me di cuenta de un detalle muy sutil Había un globo terráqueo gigante En mitad de la habitación Ya tenía lo que necesitaba Para acabar con él Espérate, coño Ay GG He oído una rata Ay, coño, joder Es que no puedo Me creía que estaba escondido Muero, ¿eh? Muero, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Estás cobreando! ¡Ah! ¡Pordito seas! Es que el juego no es fácil, tío Vamos a curarnos, tío Simplemente increíble El narrativo es impecable, mecánica única y pulida Presionaje con un desarrollo increíble y una dificultad única Sí, 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 eh Es que es muy bueno, tío No se lo toma nada en serio Nada y... Joder, tío, esto es precioso La guasa que tiene, el gaso medio que tiene, ¿sabes? Vale, pues tenemos... Trituradoras El capullo de arrosco había mandado conectar esas cosas Más adelante me darían más de un dolor de cabeza Pero también me salvarían el culo Venga Mejor es 10, es de 10, eh Sí, sí, es que es verdad, tío Es muy único, tío No tomas en serio es un puntazo En algunos juegos como Metal Gear Rising Coro, correcto La cloaca se bifurcaba en dos Pero no podía ir hacia la derecha ¿Por qué no? No había nada para cruzar sobre el agua ¿Y qué distancia había hasta el otro lado? ¿Qué pongo? ¿Un metro o diez metros? ¿Qué pongo, y yo? ¿Un metro o diez metros? ¿Uno? ¿Uno? Uno Un metro aproximadamente ¿Y no podía saltarlo? No había dado ni un solo salto desde que me atraparon Y no iba a empezar ahora Claro El caso es que necesitaba algún tipo de plataforma para pasar al otro lado Claro Pensé en usar los bidones para cruzar Claro, es que es verdad Es verdad, razón A razón no le falta, ¿eh? Al tío A razón no le falta al tío ¿Sabes? Claro No iba a empezar ahora El colega, ¿sabes? ¿Ves? Me quedo un rato No, por culo Hola, Wati ¿Qué tal? Zeta ¿Quién anda ahí? Maldito gato ¿Quién anda ahí? Mike Gato ¿O T-Rex? T-Rex 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 Vale, vale, vale Malditos tiranosaurios Espera un momento ¿Se habían extinguido? Base, preso, fugado ¡No! 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 Base, zona limpia Retorno a mi posición Vale, ya está Mirad Nos lo apañamos al final, tío Nos lo apañamos al final Necesitamos acción, ¿no? Correcto Es una prank Yendo hacia el sur Me topé con dos camiones Era mi gran oportunidad Para escapar Pero primero Me tenía que deshacer De los guardas He oído algo Mike Mike Casi Mike Una vez tejé a los guardas Fuera de combate Fui a examinar el motor Al examinarlo Mis peores temores Se hicieron realidad El motor era un diésel antiguo Sin filtro de partículas Niad Blue ¿Y eso qué significa? Pues que huir en ese camión Suponía contaminar la zona Con óxidos de nitrógeno Y micropartículas Y no estaba dispuesto A sacrificar el medio ambiente Por una fuga precipitada Así que me armé de paciencia Y continué buscando Otro método para huir Caramba, Jesse No conocía esa faceta Ecologista tuya Bueno, tampoco es para tanto Mira Coño Un detalle, ¿sabe? Un detalle, ¿sabe? Muy bien, Tavix La verdad es que nos estamos pasando bien, tío Agarro un pañado de usado Espérate No quiero ya avanzar demasiado así, tío Espérate Pues te has perdido esto, Tavix La verdad Te lo has perdido Coño Una moneda Coño Una moneda Ah He oído algo Coño Una moneda Ala Ahí está Ahí está Se ha llevado dos, ¿eh? El cabrón Venga Gasolina, ¿eh? Cuidado Oh, hostia De esto sí me acuerdo De eso sí me acuerdo, tío Le recuerdo que aún tiene que explicar lo de la soga Más tarde, oficial Lo de la soga Qué pesado, ¿eh, tío? De verdad Al ir hacia el este me topé con un chucho Un perrito No le harías daño, ¿verdad? ¿Perrito? Ese monstruo tenía el tamaño de un caballo Aún así intenté hacer mi amigo de él Perrito guapo Perrito guapo Pero ese perrazo estaba adiestrado para matar Sus ojos inyectados en sangre Me miraban como a un filete Cuidado Hay un guarda mirando Si sigues, te verá Avísame cuando no mire Ese cabrón no se moverá Siempre se queda ahí parado Joder Espera Tengo una idea ¡Eh, Mike! ¡Mike! ¡Cállate ya! Tengo fotos de tu madre desnuda ¡Te las vendo baratas! ¿Serás, hijoputa? Pégale un tiro a ese capullo Joder, si se lo pego Joder, que si se lo pego ¡Garde en el infierno! ¡Hostia, se lo ha cargado de verdad! ¡Robert ha muerto! Que se lo ha cargado de... ¡Hostia, que se lo ha cargado! ¡Hostia, que tengo que hacerme todo esto de nuevo! ¡Hostia, que me tengo que hacer todo esto de nuevo, tío! ¡Me cago en la mano! Espérate Os lo hago rápido Y se vale He oído algo Ahí está ¡No, Robert! Venga Vamos a pillar todo esto y no lo hacemos Joder, me creía que... Me creía que iba a hacer una especie de charla, ¿no? Antes, tío Me creía que iba a hacer una especie de charla antes, tío Típica conversación, ¿no? Me había caído bien esos tres segundos que aparecía hablando ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Tengo que ir del perro, sí Ahora guardo, ahora Ahora guardo O bueno, no Vamos a seguir No, no, sí Lo que he pasado fue típico O sea, no, sí, sí Es normal Le recuerdo que aún tiene que explicar lo de la soga Más tarde, oficial Más tarde, oficial Me encantó, tío Yo que sé O no me decía Dame la foto de mi madre No sé qué Al ir hacia el este ¿Vale? Cuidado Arde en el infierno Buen golpe Gracias por la ayuda A ti Por tumbar al cabronazo de Mike Por cierto, soy Jesse Fox Yo soy Mike Espere No me joda que el preso también se llamaba Mike No, espere No era Mike Yo soy Robert Voy a ver si puedo sacarte de aquí, Robert Gracias, Fox Pero no Aquí, si te fugas Disparan a matar Y prefiero estar encerrado que enterrado Un Mike verso, ¿eh? Tendrás un walkie, ¿verdad? Espera Te consigo uno y te lo traigo Venga Un walkie Ahora He oído algo ¡Coño! ¡Buena moneda! Walkie sin ecriptación Vale, espérate Voy a montar aquí Esto es Qué precioso Aquí está Aquí está Aquí está lo del palé Que esto era para Ahí está Eso Correcto Ya tenía la plataforma para cruzar los canales Correcto Ya podía avanzar bajo tierra hacia la libertad Correcto Vámonos Eh, Robert ¿Tienes el walkie? Sí Ten, cógelo Lo tengo Gracias Fox Si me entero de algo Te aviso Para cruzar un metro Correcto Mil de... Mil de... Mil de eco Este juego es lo segundo mejor que me he pasado en mi vida Después de Wattie y su belleza Dice Ojo, ¿eso qué? ¿Eso qué era, tío? Nada que aprovechar Nada interesante Este juego es mortal, tío Os lo juro, eh Oye, esto se lo vi gracias a Wang Jensen, ¿sabes? Le vi... Uy, que había... Estaba el perro ahí, coño No me acordaba Eh, Fox ¿Estás ahí? Aquí estoy, Robert Oye, Robert No tienes mucha pinta de militar Claro que no Porque soy fotógrafo Espera Eres un jodido paparazzi Así es Y de la peor calaña Joder, Robert Muy gorda tienes que haberla liado para estar entre rejas He visto cosas que no debería haber visto, Fox Cuidado, eh Pues ya está, ¿no? Vámonos Chavales Eh... Me han mirado un mensaje que... Espera ¿Es videollamada? No, tú no has visto el Metal Gear Arturo ¿Qué tal, tío? Quédate... Quédate un poquito Y disfruta de esta obra maestra, tío Espérate Me han... Me han hablado, tío Espérate Ah, vale No puedo irme por ahí Tiene buena pinta, ¿no? Es un juego español que no se lo toma nada en serio, ¿vale? Se llama Un Metal, tío Yo ya... Yo ya me lo... Yo ya me lo pasé hace tiempo, ¿vale? Espere, señor Fox ¿Esa plataforma desapareció? ¿Cómo? Naturalmente que no La recogía cada vez que la usaba para cruzar No lo ha contado Da la sensación que haya desaparecido sola Bueno, no lo he dicho para no alargarme Entonces, ¿a punto que recogía la plataforma cada vez que la usaba? Sí, sí, claro Bien, señor Fox Continúe su historia, por favor No hay comando de esto ¿El qué? No, es 12 horas como máximo, ¿vale? ¡Arturo! Gracias, tío Señor Fox, la soga Luego No tiente mi paciencia, señor Fox Arturo, la soga La soga, pucha, ¿eh? Vale, un momento La soga, ¿eh? Vale, esto es para guardar Y sabe cómo tengo que guardar, chavales Me ando ¿Se puede borrar a Ultra Grid? ¿No has visto Raptor Todas las veces que yo he borrado A Ultra Grid, tío? ¿Alerte las que lo me ha gustado? Oh, no, 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 no ¿No es para grabar Bien, hay Vamos a poner Vamos a poner Eh, espérate. Me curo. Eh, eh, eh. Vale, esto? Muchísimas gracias, Arturo, tío. Por eso regalas. Por cierto, ¿habían ratas allí abajo? ¿Qué pongo, chavales? ¿Ninguna o muchas? Muchas, muchas, venga. ¿Ratas dices? Aquí yo estaba infestado de ratas asesinas. Se lanzaron todas a perseguirme para devorarme vivo. Fue horrible. Me sentí como si fuera un queso gigante. Mira, mira. Esto es... Esto es una fumada, chaval. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Blanca, ¿qué tal? ¡Ay, Dios mío! Voy a poner... Lo voy a poner en modo momentazo, ¿vale? Lo voy a poner en modo momentazo, tío. Esto es una fumada, chaval. Ay, Dios mío. Venga, vámonos. Vamos a seguir. Como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Como si no fuésemos un queso giganteante, ¿vale? Uy, ya hace falta otra. He estado hoy en el nacimiento del río mundo. Ahí estamos alcanzando. Espérate, me voy a curar. Esto es como un Metal Gear, pero a los... A los... A los españoles, ¿vale? Que no se lo toman nada en serio. Entro y veo a un tipo volverse en un queso y correr de una rata. Quédate, Toku, porque no... No... No tiene desperdicio esto, ¿eh? Esto... Entre los escombros encontré un viejo lanzallamas. Estaba en mal estado, pero podía repararlo. Lo peor era el depósito de gasolina. Estaba totalmente destrozado. No se podía salvar. Iba a tener que cambiarlo. Ah, mira, yo tengo aquí, ¿no? Entonces está aquí. No podía llenar el lanzallamas porque tenía el depósito destrozado. Ah. Primero tenía que cambiarlo. Claro. ¿Es ese Snake o qué? ¿Es Snake a lo español croqueta? Ah, ahora sí. Vale, ahora tenemos... Ya tenía mi lanzallamas a punto. Los tubos estaban jodidamente oxidados. Así que me cuidé bien de no sobrecalentarlo. Vamos a hacer un lanzallamas. Vamos a hacer un lanzallamas. No entiendo con el hablo. Coño... No kunne se está puesto muy rojo eso. Madre mía, ¿eh? Sí, te la has perdido, Mafla ¿Dulce Franco? ¿Qué tal, tío? ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? Vale ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? Madre mía Cuántas ratas, ¿eh? ¿Cuántas ratas hay aquí? Ahí está Vale, ¿me curo ahora? Un momento ¿Me la aspiro? Venga, Tabi Gracias por pasarte hoy, un detalle Muchísimas gracias por el apoyo Debía sentirte muy solo ahí abajo ¿Qué va? Tuve algo de compañía Ahí está Ahí está la compañía ¿Y esa cosa? ¿Tenía tentáculos? Pues ahora que lo dices ¿Cuántos tenía? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿O seis? ¿Seis? 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 Vale Yo de esto me acuerdo, ¿vale? Voy a poner seis Puse dos Y dijo Tenía dos docenas De tentáculos Tenía seis tentáculos Yo de eso me acuerdo, ¿vale? Vale ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo rompó? No aguantó más y se acabó rompiendo del todo. Así que tuve que acabar con esa cosa al viejo estilo. ¡A hostias! ¡A hostias! ¡A hostias! Ahora me ha llegado a ti. ¡A hostias! ¡A hostias! ¡A hostias! ¡A hostias! ¡A hostias! ¿Dónde está el tirasilina? Ah, vale, está aquí. Ah, coño, ya está. ¡Boss defeated! ¡No! ¡Jajajaja! Diecitos, gracias por este follow. Bienvenido al canal y que esté en todo lo harto. Usa venda y botiquín en mitad de tiempo. Mmm... Prefiero esto, eh. Hombre, claro. No, no llego. No llego a pegarle. ¡Risco! No llego a pegarle, tío. ¡Ay! ¡Ojo! Un cofrecito para el señor osito. Vale, esperaré. Eso ha sido muy justito, eh. Señor Fox, la soga para la horca. ¿Cómo la consiguió? Se lo explico luego. ¡Basta de luego! Ya he sobrepasado el límite de mi paciencia, señor Fox. Explíqueme ahora mismo cómo consiguió la jodida soga. Si no quiere que le envíe de una patada en el culo a una celda de aislamiento. Vale, vale. No se ponga así. Se lo cuento. ¿Cabellos, tripas o brócoli? Guate, ¿tengo que irme? Venga, Ale, gracias por pasarte, tío. ¿Cabello? ¿Brócoli? ¿Brócoli? ¿Tripas? ¿Brócoli? Vale, por ahora va el brócoli. ¿Brócoli, brócoli? Le pedí a Mike al carcelero que me trajera una soga para suicidarme. Y me trajo una con la ilusión de que lo haría. ¿Y el brócoli? ¿De qué brócoli me habla? Disculpe, señor Fox. Me habré confundido. ¿Realmente conseguiste... la soga de esa manera? Le mentí al oficial. ¿Por qué? Porque a mí nadie me amenaza para arrancarme la verdad. Entonces, ¿cómo conseguiste esa soga realmente? Te lo explico luego. Chavales, dadle a like, compartid el canal, suscribirse, y que estéis... Y...